Esta imagen de James Rodríguez está generando controversia. El ídolo colombiano fue retratado el sábado por un fotógrafo de la AFP en Bogotá durante un entrenamiento de la selección cafetera en el gimnasio de la Federación Colombiana de Fútbol. Medios locales criticaron el gesto del 10 del Real Madrid, pero sus seguidores lo justificaron. Yo pienso que de pronto nosotros nos hemos vuelto los colombianos muy críticos, ¿sí? Y eso es de todos los seres humanos, todos tenemos errores, entonces no hay problema de nada de eso. No, eso no interfiere nada a James Rodríguez y que gracias a Dios que le haya venido a la selección. Según Luis Acosta, el reportero gráfico de la AFP que capturó la imagen, la señal de James fue hacia los colegas que cubrían el entrenamiento. La selección colombiana, cuarta en la eliminatoria sudamericana, visitará el martes Ecuador, donde apuestan a ganar para no ver complicada su clasificación al Mundial de Rusia 2018. ¿Vo? Com�anta. Toma vez. Estamos de la tercera variant. Automata.